Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Este lunes 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin duda la tecnología se convierte en un gran aliado para protegerlo. Por eso nuestros recomendados para hoy son plataformas y aplicaciones que nos ayudarán a cuidar y salvar nuestro planeta. Utilicemos los dispositivos móviles, por eso los invito a esta primera recomendación. Descargue la aplicación ReciPuntos. Este es un programa que busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. Disponibles en los sistemas operativos Android y iOS. ReciPuntos es un proyecto que busca que mediante el uso de las TIC se puedan generar y mejorar la conciencia ecológica en las personas. ReciPuntos también es una plataforma en donde todas las personas y empresas tendrán la oportunidad de informarse de las diferentes opciones que existen para disponer adecuadamente los residuos. Así que todos a descargar esta aplicación o a ingresar a la página www.recipuntos.org. Y la segunda recomendación para hoy es un blog dedicado 100% al medio ambiente. Los invito a ingresar a vidamásverde.com. Este blog nos servirá como fuente de información y actualizarnos para adquirir nuevos conocimientos. Más que un portal informativo, Vida Más Verde es un espacio de opinión y análisis que le apuesta al desarrollo de una cultura sostenible y se dedica a la difusión de información con sostenibilidad, el diseño de energías renovables, entre muchos otros temas más. Así que anímense e ingresen a vidamásverde.com. Y para finalizar mi tercera y última recomendación para hoy, se trata de la aplicación Selva App, creada por Felipe y Diego Ávila, dos hermanos que ven en esta aplicación una gran alternativa para que los colombianos tomemos conciencia y conozcamos la importancia que tienen las especies que habitan en nuestro territorio, que se estima alberga el 15% de la biodiversidad mundial, pues cuenta con más de 57 mil especies identificadas. Selva App funciona como Instagram, permitiéndole a los usuarios recolectar fotografías de las especies que habitan en Colombia. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.